Ante el alza de precios en alimentos con alto contenido calórico, refrescos, botanas, chocolates y galletas, se impone que las familias ahorren. Una opción para educarse en el consumo es la Red de Economía Solidaria, que realiza tianguis de trueque en el que se intercambian mercancías sin invertir un solo peso. Eduardo Aguilar, organizador de la Red de Economía Solidaria, informó que se puede ahorrar reutilizando y reciclando. Se puede ahorrar ya sea evitando comprar cosas nuevas y reutilizando, eso es en un primer lugar. En el tianguis de trueque la idea es que intercambies cosas que estén en buen estado y ya no estés utilizando, las intercambies por cosas que vayas a utilizar, entonces desde ahí ya estás utilizando un ahorro. El banco de tiempo promueve el ahorro de tal manera que ya no gastes en servicios, consultas médicas, diseño gráfico, cocina, clases de idiomas, todo eso se puede conseguir sin dinero, todo eso se puede conseguir invirtiendo el tiempo. Entonces, pues sí, los invitamos a que se unan a la red para no nomás ahorrar, sino conocer alternativas sustentables, conocer nuevas personas, cooperar y estar solidarios con la comunidad. El próximo tianguis de trueque se realizará el domingo 26 de enero de 10 de la mañana a 1.30 de la tarde en el Parque Rojo, informó Ana Cruz, organizadora de la Red de Economía Solidaria. En todo ese pasillo las personas tienden ya sea una tela, a veces unas mesitas, el punto es que no requieren ninguna otra cosa que sus objetos y algo en que ponerlos, eso es todo. Entonces, en el momento en el que llegan, nosotros les damos la bienvenida, les explicamos un poco cuál es el proceso, les damos a todos un gafet, y esto del gafet parece poco, pero es muy importante, porque el punto del trueque es relacionarse. O sea, a diferencia de una compra normal en la que tú pagas y no sabes ni cómo se llama la persona, ni de dónde viene el objeto, cuando haces trueque, tú hablas con la persona, de repente cuentan anécdotas, cuentas por qué el objeto te interesa, y la negociación se hace, o más bien dicho, el trato se hace, una vez que ambas partes están de acuerdo. Entonces, una vez que las personas se instalan y exhiben sus objetos, pasan a ver las otras personas que están exhibiendo, y ya, se ponen de acuerdo y realizan los trueques, realmente es muy sencillo. En las actividades de la Red de Economía Solidaria también se incluye a los niños, para que modernen sus hábitos de consumo y reutilicen juguetes, dijo Ana Cruz. A los chicos se les inculca una conducta de no consumismo, que es antítesis a lo que se encuentra actualmente del consumismo, del capitalismo, de compra más. Entonces, los niños vienen con juguetes, con sus peluches, con no sé, todo lo que ya no utilizan tanto tal vez, pero está en buenas condiciones, hablan con otros niños e intercambian. El 18 de enero se realizará el taller Puntos Básicos de la Reforma Fiscal, impartida por una contadora. El ingreso será mediante trueque. Las actividades de la Red de Economía Solidaria se pueden consultar en Facebook, en el sitio Red de Economía Solidaria Guadalajara.